10 consejos para convertirte en un youtuber exitoso. Compartir información hoy en día se ha hecho más accesible gracias a las redes sociales. La plataforma de Youtube se ha convertido en un canal de autoemisión en el que cualquiera puede convertirse en una estrella o por lo menos es la percepción. Si estás pensando en lanzarte de Youtuber, debes saber que hay que tener en cuenta unos puntos importantes. Contenido definido. Como dicen en inglés content is king. El tema de tu canal de Youtube debe ser específico para que puedas enganchar a un público que muestre interés en un mismo tema. Por ejemplo, sea viajes, maquillaje, deportes o comida, explican los expertos que la atención de tus seguidores se quedará si defines un tema. Crear identidad. Los famosos influencers o Youtubers recomiendan crear algo único que identifique tu canal. Un saludo, un salto, un color de cabello o alguna característica de tu personalidad harán que tu marca de desarrolle con más facilidad. Claridad. Si tu tema son las cosas arriesgadas, como los juegos virales, bailes exóticos o desafíos, ten en cuenta que muchos niños o menores de edad pueden ver tus vídeos. Es muy importante que agregues advertencias o expliques si hay riesgos que se están tomando en el momento. Pre-producción. Para lograr que tu público tenga un buen contenido, un vídeo en Youtube debe tener buena pre-producción. Esto significa tener reuniones periódicamente, planificar seriamente y traer nuevas ideas, recursos, localidades y objetivos claros para tener un canal exitoso. Organización. Tener un calendario editorial o un calendario de publicación para el contenido de tu canal te ayudará a llevar una estructura para no faltarle a tu público en los días que tus vídeos deban salir. También se recomienda tener un día a la semana definido para lanzar tus vídeos, por ejemplo, cada jueves o cada lunes, así tus fans esperarán ansiosos el día en que publiques. Ser natural y espontáneo. Si hay algo por lo que los creadores de contenido se destacan es por mostrar su personalidad a la hora de contar cualquier historia así sea que estés hablando de libros o noticias la manera en que lo cuentas tiene mucho que ver. Muchos Youtubers, como Pautips y Sebas, unen fuerzas para promoverse mutuamente con las audiencias de cada uno. Cercanía con los fans. Por último, recuerda que tú eres el protagonista de tu programa y las personas que ven tus vídeos son tus amigos virtuales. Los que responden a tu contenido, sea de su agrado o no. Interactuar con ellos, responder a los comentarios y hasta tomar las críticas de la mejor manera pueden ayudarte a crecer tu audiencia. Patrocinadores. Una vez que tengas tu contenido establecido, tu canal será atractivo para que las marcas te empiecen a patrocinar. Conseguir patrocinadores puede tomar tiempo, investigación y bastante empeño de tu parte. Pero sé constante que se puede lograr. Calidad. Seguido de una buena preproducción, debes tener en cuenta los materiales que debes usar para crear contenido de calidad. El audio es primordial. Consigue un micrófono profesional para tener mejor claridad en el sonido. La edición de los vídeos, efectos y retoques también tienen mucho que ver. Mientras tu canal crece y consigues un equipo que te ayude, existen tutoriales en YouTube que te enseñarán a hacerlo tú mismo. Titulares atractivos. Generar un buen título para tu vídeo se puede decir que es uno de los pasos más importantes. Antes de publicar, lee tu titular varias veces y piensa si es atractivo y describe tu contenido de la mejor manera. Evita caer en el clickbait o los titulares que ha nada solo para obtener un click. Por último, tener buena gramática y ortografía es de suma importancia. ¿Te atreves? Si se puede. Esperamos que te hayan gustado estos consejos. Aunque no sea tan simple como sentante frente a una cámara y parezca demasiado trabajo, si te apasiona un tema y piensas que tienes cosas que decir, toma el consejo de Pitbull. ¡Dale! 10 notas breves de México. La información en el mundo del espectáculo no se detiene porque las celebridades siempre dan de qué hablar o simplemente tienen algo que contar. Aquí te presentamos notas cortas de lo ocurrió en México con los famosos. Nuevos proyectos, romances, novedades, tragedias, sorpresas, lanzamientos, asuntos legales, información picosita y mucho, mucho, mucho más en unas cuantas líneas. Descúbrelas aquí y ahora. Jorge Coque Múñiz se integra al elenco de Televisión Azteca. Televisión Azteca dio la bienvenida a Jorge Coque Múñiz, quien será el conductor estelar del programa de entretenimiento Pásele, yo invito. Este proyecto es la apuesta fuerte del nuevo canal nacional de esta empresa que lleva por nombre A. Dicha emisora pretende convertirse en la mejor opción televisiva de la audiencia mexicana. Por ello, busca ofrecer contenidos innovadores que vuelvan a reunir a la familia frente al televisor. Marjorie de Sousa gana demanda contra una publicación. Tras un procedimiento legal, Marjorie de Sousa ganó la demanda por difamación que entabló contra un la editorial mexicana Not Musa, debido a que una de sus publicaciones dio a conocer falsas conversaciones de WhatsApp, declaraciones inexistentes e información embustera que dañaban su imagen. Ahora, la revista involucrada tendrá que disculparse públicamente en sus páginas, debido a que la actriz solo pedía que limpiaran su nombre. Ana Claudia Talancón crítica a Donald Trump. Como mexicana y habitante de Estados Unidos, Ana Claudia Talancón advirtió que el presidente norteamericano Donald Trump no podrá separar a México y Estados Unidos. Creo que está pésimo que trate de dividir a dos países que han sido uno desde hace mucho. Parte de Estados Unidos era de México, expresó la actriz a los medios de comunicación. Lo que no va a poder dividir son los corazones de la gente. CD9 presenta nueva producción musical. La voice band CD9 utilizó un hangar y un avión para presentar su más reciente material discográfico titulado 1.0, el cual ya obtuvo disco de platino por sus ventas. Tenemos la espinita de llevar nuestra música a otras partes del mundo, dijeron sus integrantes a los medios de comunicación. La timidez sigue existiendo. Nos sigue poniendo muy nerviosos cantarles a las chicas, cantar en un escenario. Lenin Kravitz salió en defensa del rock. Tras la fama de la que el regiatón goza a nivel mundial, Lenin Kravitz, durante su visita a México, defendió el género del rock, del cual es uno de sus representantes. El rock no está muerto, advirtió el cantante a los medios de comunicación. El rock sigue ahí, pero a veces no se apoya o promociona en la radio como antes. Pero lo que me parece interesante ahora es que algunas bandas jóvenes que están empezando lo están retomando. Wanda Seux se recupera tras fuerte problema de salud. Wanda Seux pasó muchas semanas en el hospital tras sufrir un infarto cerebral fase 4. Ahora, se va recuperando poco a poco y será valorada para ver las afectaciones que sufrió. Él me siento muchísimo mejor que antes. Mañana voy a Estudios de Corazón, explicó la vedette en un video que envío a los medios. Mañana voy a Estudios de Corazón y en la tarde ya me dan los resultados con mi médico de cabecera. Jorge D'Alessio quiere olvidar de asalto en taxi. Drogado y tirado en la calle tras ser despojado de sus pertenencias, Jorge D'Alessio se recupera satisfactoriamente y prefiere olvidar la mala experiencia y concentrarse en los conciertos que tiene en puerta. Prefiero ya, dejarlo atrás, explicó D'Alessio al programa mexicano de televisión Ventaneando, Televisión Azteca. Me queda una semana más con esto el vendaje en su mano. Pedro Rivera opina sobre el pleito entre sus nietas. Tras el conflicto entre Chiquis y Genica con sus primas Abigail y Ayana, hijas de Lupillo, el patriarca de la familia, Pedro Rivera opinó al respecto. ¿Por qué crecieron con ese nombre? Porque mi hija Geni fue la madre y el padre de ellos sus hijos, por eso son Riveras, mencionó en un video que su nieto Michael Rivera subió a su cuenta de Instagram. Nosotros los padres no debemos de permitir que un hijo hable a favor de uno. Presidente de la ANDA pide respeto a esta institución. Tras las disputas que se llevó a cabo el pasado fin de semana entre Laura Zapata y Cynthia Clitbo, el presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, de México, Jesús Ochoa, pidió a los medios de comunicación respetar a esta institución y evitar que se creen rumores. El sindicato no tiene nada que ver con el escándalo, advirtió. Ya basta con el sindicato de esas cosas. No se vale. Ayúdenos a mejorar el gremio. Se agrava la demencia senil de Tongolele. Desde hace un par de años, se dio a conocer que Yolanda Montes Tongolele, quien ahora tiene 86 años de edad, ha perdido la memoria casi por completo a causa de la demencia senil que padece. Ante ello, los desvaríos que sufre son cada día mayores y sin una solución médica para este problema. Se espera que su familia tome una decisión sobre los cuidados de esta ex bailarina y actriz. 10 razones por las que adoptar un perro es la mejor decisión. Seguro has escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre y no lo dudamos. Pero a la hora de escoger una mascota, usualmente la pregunta es, ¿adoptar o comprar? A continuación te presentamos 10 razones por las que muchos piensan que adoptar sería una opción más sensata. Entre ellas, salvar las vidas de los animales, llevar un estilo de vida más alegre y hasta, conseguir pareja. No dejes de leer y compartir. 1. Una oportunidad de vida. Cuando adoptas a un perro no solo salvas la vida de una mascota al llevártelo a casa. Además liberarás espacio dentro del centro de adopción para que entre un perro nuevo que fue rescatado de las calles. 2. Un cambio positivo. Serás testigo de la nueva vida del nuevo perrito. Muchos de los caninos que están para adopción fueron rescatados del maltrato de sus dueños anteriores o de una mala experiencia en las calles. Verás un cambio increíble de semblante, de alimentación y de actitud. 3. Son amigos fieles. Los perros rescatados desarrollan un amor incondicional por su nuevo amo, ya que te ven como una nueva familia y su deber es proteger a la persona más importante en su vida. 4. Te sirven de cupido. Esto no solo pasa en las películas. Cientos de personas en la vida real se han encontrado gracias a la atracción que sus perros sienten entre sí, o simplemente se han visto pasar por el parque caminando a su can. Son excelente excusa para romper el hielo. 5. Adquirirlos no cuesta nada. Al adoptar un perro el único requisito que te piden es que te comprometas a cuidarlo por el resto de sus días. A diferencia de los criaderos y tiendas de mascotas, donde el costo puede ser bastante alto dependiendo de la raza del perro. Los cachorritos en los shelters no tienen costo y vienen con las vacunas necesarias. 6. Máxima gratitud. Una vez que los perros son rescatados por alguien que les promete un hogar, se convierten en perros bastante reales y agradecidos pues ya saben lo que es vivir en las calles. 7. Te ayudan a mantenerte activo. Un cachorro es la mejor excusa para salir de las cobijas y dar un paseo por la calle. Sea acompañado de tu pareja, o hacer ejercicio, el perro hará que la diversión se multiplique. 8. Siempre de buen humor. Las mascotas siempre están dispuestas a jugar. Existen estudios que comprueban que los dueños de mascotas viven más felices y tienen más longevidad, ¿no quisieran comprobarlo? 9. Te ahorras en el veterinario. Las mascotas adoptadas son generalmente vacunadas o castradas en los refugios, lo que te ahorrará esos gastos. 10. Excepto que escojas un perro de raza o un can que tenga una enfermedad que necesite medicamentos o atención especial, las consultas en el veterinario serán más baratas. 10. Hay uno para cada personalidad. Di no a las fábricas de mascotas. En un refugio puedes escoger un perrito que vaya con tu personalidad, desde los más tranquilos hasta los más chiflados. Recuerda que serán tus mejores amigos. El arresto de Farruko en memes y otras imágenes. Los humoristas en las redes sociales tienden a encontrar la manera de tomar cada escándalo con un granito de creatividad, como creando memes o caricaturas de acuerdo a la polémica. Este ha sido el caso del arresto del reggaetonero Farruko, quien fue detenido por las autoridades en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico el pasado martes 3 de abril, tras tratar de ingresar a la isla sin declarar un dinero que llevaba. A continuación los memes. Farruko tras las rejas. El pasado martes, el diario Primera Hora informó que el reggaetonero, cuyo nombre de pila es Carlos Efren Reyes Rosado, fue detenido por agentes de ICE, por sus siglas en inglés, la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas. Iván Ortiz, vocero de ICE, confirmó el arresto al periódico puertorriqueño. Si bien el rotativo indicó que no dieron detalles de qué llevó a la detención del intérprete, la cantidad de dinero que llevaba en su posición acaparó la atención del mundo y de las redes sociales. ¿Dónde llevaba el dinero? Tras el arresto de Farruko se supo que el artista tenía en su poder más de 51 dólares, 000 que no declaró en aduana. ¿Testigos? Los intrépidos internautas no dudaron en lanzar una ola de memes puesto que en el caso del reggaetonero se dijo que él no se acordó que debía declarar el dinero que llevaba con sí. Del escenario a prisión. El intérprete del éxito Chillax venía de regreso a la isla tras haberse presentado en concierto en una discoteca en el área turística de Punta Cana, República Dominicana. ¡Qué discreción! Si a alguien se le ocurre pasar dinero sin declarar como a Farruko, existen maneras para guárdalo de una manera que no sea tan evidente. Fuerza Farruko. Farruko fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, el martes 3 de abril, proveniente de la República Dominicana. Al darse a conocer la noticias, sus fanáticos lo apoyaron con mensajes a través de las redes sociales. Todo fue un susto. Farruko logró salir de la cárcel bajo supervisión y llegar a su concierto en Colombia. Preparándome para verlos esta noche pensé que no iba a haber una tarima en buen tiempo pero gracias a Dios aquí estamos. Bogotá estamos listos. Enfocado en la familia. Farruko fue liberado el pasado miércoles tras pagar una fianza de 100.000 dólares. Fue un momento bastante difícil. Él está más tranquilo, confiando en Dios como siempre y confiando en que se haga justicia, dijo su esposa Kairi. Borrón y cuenta nueva. A través de sus redes sociales, Farruko expresó. Hoy empieza otra etapa en mi vida. Gracias por sus oraciones al menos, pues es en mi hogar y no en la cárcel, pero yo me siento agradecido con Dios, mi familia, mis amistades y fans por sus oraciones. Te regreso al trabajo. Creo que se ha exagerado un poco el proceso porque soy artista pero nada, para adelante. Que sea lo que Dios quiera. Seguimos para adelante, la positiva. ¿Es esta modelo venezolana el nuevo amor de Gianluca Bakchi? La estrella de Instagram Gianluca Bakchi es uno de los solteros más cotizados del momento. A sus 50 años de vida y con su extravagante estilo de vida cada día, sigue robándose el corazón de millones de mujeres que lo siguen desde todos los rincones del planeta. Pero podría ser que una nueva doncella latina haya encontrado la llave de su corazón. ¿De quién se trata? Te lo contamos. Gianluca, Gianluca, dio su salto a la fama con sus bailes, ahora es uno de los galanes más cotizados del mundo de las redes sociales. Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, la popularidad del excéntrico italiano parece no detenerse. Soltero y sin compromiso. Tras terminar su fugaz relación con la ex reina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, el también DJ parecía haberse dedicado a disfrutar de su soltería. Pero, ¿pudo esto cambiar recientemente? Nuevo amor. Hace tan solo algunos días, colgó esta fotografía en sus redes y de inmediato sus seguidores comenzaron a preguntarse de quién se trataba. Belleza latina. Se trata de la joven modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, quien también colgó en sus redes una postal junto al extravagante italiano de 50 años. ¿Flechazo de Cupido? Desde entonces, la hemos visto compartiendo tiempo junto a Gianluca. ¿Serán algo más que amigos? ¿Qué dicen? Aunque por ahora es incierto si su relación es algo más que una amistad, la venezolana parece tener similitudes con las recientes parejas de Bachi. Bella, joven y muy sexy. Vaya cuerpazo. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene un poco más de 20,000 seguidores, Sharon comparte a menudo sensuales publicaciones en las que presume de su esbelta figura. Mujer de negocios. La joven modelo también es una empresaria, ya que en el año 2015 creó la compañía de accesorios llamada Omkara. En sus palabras, a través de su página web ella misma se describe como una enamorada de las tendencias, moda, fotografía, maquillaje y todo lo que esté relacionado con esto. ¿Qué tal se ven juntos? ¿Creen que esta bella venezolana se haya robado el corazón de Gianluca? ¿Les parece que hacen linda pareja? Esto es lo que debes saber de Tristan Thompson, la polémica pareja de Khloe Kardashian. La aparición de un video en el que parece serle infiel a su novia Khloe Kardashian, quien está en su octavo mes de embarazo, ha puesto todos los focos en Tristan Thompson. El jugador de los Cleveland Cavaliers de Lamba, con los que ganó un campeonato hace dos años, está en boca de todo el mundo. La Kardashian romperá su relación cuando está a punto de dar a luz. Tristan Thompson Su nombre completo es Tristan Trevor James Thompson y nació un 13 de marzo de 1991 en Toronto, Canadá. Su familia, es el mayor de cuatro hermanos y son de origen jamaiquino. Siempre deportista, Thompson jugó baloncesto en la Universidad de Texas antes de ser elegido por los Cavalier de Cleveland de Lamba en el 2011. Representado a su país, en el 2008, con 17 años, representa a Canadá en el campeonato mundial de baloncesto sub-18. Apegado a su madre, el baloncelista es muy cercano a su madre, con la que a menudo se la ve en las redes compartiendo. Fue padre muy temprano. Hace dos años su ahora expareja dio a luz a su primer retoño. Sin embargo, la relación no duró mucho. Chloé, en la actualidad mantiene una relación con la socialité Chloé Kardashian, con quien espera a su segundo hijo. Es el primero para ella. Se llevan muy bien. Por lo que comparten en las redes, las dos familias parecen llevarse muy bien. Hasta ahora, claro. Su primer campeonato. En el 2016, ganó un campeonato de Lamba con los Cavaliers de Lebron James. A punto de tener su segundo. A pesar de muchas especulaciones, la pareja ha seguido junta durante el embarazo de Chloé, que ya ha llegado a los 8 meses. Seguirán juntos tras el famoso video en el que Thompson parece serle infiel. Famosas que fueron engañadas estando embarazadas. Estas celebridades sufrieron una de las traiciones más crueles. Ser engañadas por sus parejas estando en pleno embarazo. La lista incluye a famosas de la talla de Chloé Kardashian y Aidy Klum. Chloé Kardashian y Tristan Trompson. A la pareja la envolvió el escándalo porque supuestamente el jugador de Lamba le fue sido infiel a la estrella de telerealidad no con una, sino con cinco mujeres en el transcurso de su embarazo. Bridget Moynagan. La actriz y modelo sorprendió al mundo cuando reveló que estaba embarazada de tres meses del jugador de la NFL Tom Brady, con quien acababa de terminar. Para ese entonces, él ya estaba emparejado con Giseye Gunchen, con quien se casaría posteriormente y tendría dos hijos más. Salma Ayek. Después de que la mexicana diera a luz a su hija Valentina Pinaul, y de que se casara con el padre de la niña, Franzo Isenri Pinaul, se supo que pocos meses antes del nacimiento de su hija también había nacido otro hijo del millonario, fruto de su relación con la top modelo canadiense Linda Evangelista. Aidy Klum. ¿Quién dejaría a una mujer tan bella como Aidy Klum, y menos estando embarazada? Pues es justo lo que hizo Flavio Briatore. El magnate de la Fórmula 1 la abandonó cuando ella esperaba su primer hijo para irse con otras mujeres. Denise Richards. Cansada del extravagante comportamiento de su ahora ex marido, Charlie Sheen, y de sus infidelidades e indiscreciones con conejitas de Playboy y otras mujeres, la modelo lo dejó antes de dar a luz. Christina Millian. Cuando faltaban solo nueve días para que naciera su hija Violet, la cantante abandonó a su pareja, el rapero de Dream, Terrius Young Benash, luego de que paparazzi lo captaran muy acarameladito otra mujer en el Caribe. Lauri Neely. La ex integrante de Defugee sufrió la traición de su marido y padre de sus cinco hijos, Roan Marley, quien estando embarazada la dejó por modelo Isabel y Fontana, con quien sostuvo un largo idilio. Sorprendentemente, los cantantes volvieron a juntarse tras aquel drama. Mel B. La ex Spicegiel se llevó una enorme decepción cuando a los cuatro meses de embarazo el comediante Eddie Murphy, padre de la criatura, la abandonó por la actriz Tracy Edmonds. Cuando Ángel Iris, su hija, nació, el actor negó ser el padre, pero pronto fue desmentido por medio de una prueba de ADN. Char Jackson. Kevin Federline dejó embarazada a esta artista afroamericana cuando esperaban su segundo hijo juntos la razón. Que el bailarín se había enamorado de Britney Spears. Al poco tiempo se casaría con la cantante en una sorpresiva boda express y tendrían dos hijos. Famosas que no aguantan a sus suegras. La reina Leticia y la reina Sofía encabezan la lista de nueras y suegras célebres que no se pueden ver ni en pintura. Shakira y la novia de Cristiano Ronaldo también están en la lista dale una mirada. La reina Leticia y la reina Sofía. El pleitazo entre ambas integrantes de la monarquía española avivó los rumores que corrían desde hace años sobre su amarga relación. Y para muestra esta foto del 2005. Goergina Rodríguez y la mamá de Cristiano Ronaldo. Se dice que Doña Dolores Aveiro fue la culpable del truene entre Cristiano Ronaldo y la modelo Irina Shaik. Y ahora muchos rumoran que la relación el nuevo amor del jugador portugués y madre de su hija más joven no es para nada buena. Montserrat Bernabéu y Shakira. Dicen por ahí que la mamá del jugador español Gerard Piqué, aquí al lado de su marido, Joan Piqué, no se lleva para nada con la cantante colombiana, de hecho las fotos de ellas juntas son casi inexistentes. Angelina Jolie y la mamá de Brad Pitt. La relación entre la segunda esposa de Brad Pitt y su madre, Hanna Pitt, nunca fue buena, según se dice en Hollywood. Incluso, cuando se separaron, se rumoraba que la doña quería que su hijo volviera con su ex, Jennifer Aniston. Pilar Bardem y Penélope Cruz. Existen poquísimas fotos de estas dos mujeres juntas y por algo será. Según los enterados, la mamá de Javier Bardem no soporta a P y ella le corresponde. Cuando se comprometieron en matrimonio, la matrona dijo me parece muy buena actriz, pero no es mi nuera. Guay. Camilla Parker y Kate Middleton. Aunque Camilla Parker no es la mamá biológica de su marido, el príncipe William, Kate Middleton ambas llevan una relación formal de nuera y suegra. Sin embargo fuentes en palacio aseguran que ella no traga a Camilla por sus vulgaridades y malas palabras que usa será. La princesa Diana y la reina Isabel II. La gélida relación entre Kate y Camilla no es nada nuevo en el palacio de Buckingham. Los problemas entre la princesa Diana, primera mujer del príncipe Carlos, y la reina eran legendarios nada más. Echen ojo a esta foto de archivo. Vanessa Brillant y la mamá de Cove Brillant. Según las malas lenguas la esposa de Cove Brillant, izquierda, nunca fue del gusto de su suegra, Doña Pan Brillant, de rojo, al centro, quien al parecer desde un principio tachó a su futura nuera de cazafortunas, provocando que la relación entre ambas fuera gélida. Dona Gosling y Eva Méndez. El Rum Rum también persigue a la relación entre la mamá de Ryan Gosling y la madre de sus dos hijas, con quien casi nunca se le ha visto. La semana de famosos en Instagram. Para algunos famosos esta semana estuvo llena de diversión, música y también trabajo. Las celebridades compartieron su día a día con sus seguidores a través de las redes, en las que dejan colarse a sus fans a su vida cotidiana. Seamos testigos de cómo la pasaron esta semana. Seguro te vas a divertir y sorprender. Clarisa Molina. La presentadora de El Gordo y la Flaca, Univision, disfrutó de la visita de la cantante brasileña Anita. Adamari López. La puertorriqueña lució un vestido brillante para la apertura de las nuevas instalaciones de Telemundo en Miami. Maluma. El colombiano sorprendió a su público al compartir con Becky G. el escenario de su concierto Sold Out en Los Ángeles. Fuleika Rivera. La copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, paralizó las redes sociales con esta foto en la que luce espectacular con una mirada cautivadora. Daddy Yankee. El Big Boss aprovechó de su día libre para disfrutar de su natal Puerto Rico junto a su perro. Nko. Los fans de Nko se dieron cita en su firma de autógrafos en Puerto Rico. Ana María Canseco. La ahora expresentadora de Un Nuevo Día disfrutó su última semana en el programa como toda una reina. Ricky Martin. El astro boricua estuvo compartiendo con nada más y nada menos que Britney Spears en un evento en el que se le entregó un galardón a la cantante. Jennifer López. La diva del Bronx compartió un selfie en el camerino antes de presentarse en uno de sus shows en Las Vegas. Francisca Lachapel. La divertida dominicana se convirtió en Vilma para bailar al ritmo del éxito Scooby-Doo o Papa en Despierta América, Univision. La trayectoria de Olga Cañón. Olga Cañón está de cumpleaños y para celebrarlo hacemos un repaso a su dilatada trayectoria. La puertorriqueña lleva 30 años en la industria de la música, en los que ha acumulado un largo número de galardones y reconocimientos. Olga Cañón. La mujer de fuego nació un 13 de abril de 1967 en Santurce, Puerto Rico. Es la menor de cuatro hermanos. Rompe los esquemas. Cañón tuvo que superar obstáculos en su carrera muy temprano, ya que el merengue era un género dominado por el hombre. Sin embargo, la puertorriqueña se lanzó como solista luego de años siendo parte de grupos musicales. Reconocida por su talento, recibió su primer Grammy por su disco en Vivo Olga Viva, Viva Olga. Hoy en día cuenta con seis gramófonos. Rompe su propio récord. La puertorriqueña es la artista sin una mayor cantidad de galardones de Premio Lo Nuestros, un total de 30 estatuillas. Homenaje. Premio Lo Nuestros le rindió homenaje en 2008 para celebrar sus 20 años de carrera. Cuba. En el 2009 se unió a Juanes y Miguel Bosé en el evento Paz Sin Fronteras llevado a cabo en la Plaza de la Revolución de la Habana. Las estadísticas lo catalogan como el tercer concierto más grande en la historia con 1,1 millones de asistentes. Vuelve a Cuba. La Cañón hizo una promesa en la que aseguraba que volvería a las Islas Caribeñas a cantarle al pueblo cubano. En el 2015, se le dio la oportunidad e hizo dos conciertos gratuitos en Santiago y la capital. Admirada por sus colegas. Por su gran talento y presencia escénica, la cantante es admirada por grandes en la industria, como Alejandro Sanz. Reinventándose. Su más reciente disco, Olga Cañón y punto, logró un Grammy latino el año pasado. Incansable. Su más reciente sencillo, como en Las Vegas, con Chino Miranda, alcanzó la décima posición en la cartelera tropical Billboard. Las controversias de Niurka Marcos. Incapaz de rehuirle a una polémica y con una notable capacidad para las declaraciones explosivas, la BD cubana ha sido protagonista de más de una pelea con otros personajes del mundo del espectáculo. Una reciente fue el intercambio de palabras con el actor mexicano Mauricio Mejía en un panel de televisión dedicado a las cirugías plásticas. Otro que suma a una larga lista. Niurka Marcos. La actriz cubana formó parte de una panel en televisión sobre cirugías plásticas en el que también participaba el actor mexicano Mauricio Mejía. Los ánimos se caldearon cuando Niurka arremetió contra Mejía por haberse hecho cirugía siendo tan joven. Mauricio tienes 35 años bebecito hermoso, cochita bebé dame unos pachitos a mamá niu. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 50 años baby? Tienes 35 años y la posibilidad de meterte al gym con un entrenador especializado y te va a poner ese cuerpo tan rico que tú tienes, maravilloso como te lo va a poner el cirujano, le dijo Niurka. Su relación con Bobilarios. A través de su propio canal de Youtube, Niurka Marcos arremetió contra su ex Bobilarios al asegurar que él es famosos gracias a ella. No lo pongan a hacer ningún segmento específico porque es un burro, no lo pongan a cantar porque no canta, baila. Bueno tiene cuatro pies izquierdos el pen. Dijo la cubana. Explota contra productora. Hace un tiempo, Niurka Marcos tuvo un conflicto con Mada Rodríguez, la actual productora del programa Matutino Hoy, porque supuestamente trató mal a su hija Romina cuando intentó participar en proyecto a cargo de Rodríguez. Sé la gran productora que eres, la gran amiga que eres, la gran compañera que eres y el gran equipo que hicimos juntas y esa parte sí te la agradezco. Me entendiste Mada Rodríguez, pero eso no tiene nada que ver con el hecho que con mi hija la cagaste, dijo Niurka. Se deja sentir. Arremetió contra William Levy porque no la saludó. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, dijo. Cachetadas en televisión. En 2010 Marcos abofeteó en televisión al editor de una revista porque dijo que ella enseñaba a fumar y beber a sus hijos. Llama idiotas a asistentes. Hace unos años atrás, en el show de Enrique Santos, la diva fue expulsada por llamar idiotas a los asistentes tras ser cuestionada por la orientación sexual de su novio, Eduardo Antonio. Sus fotos desnuda. No pierdo el tiempo realmente preocupándome por lo que piense alguna persona, dijo sobre sus desnudos. Relación con Juan Osorio. Su relación con el productor mexicano, que comenzó en 1998, acaparó titulares por ser explosiva. Ella lo acusó de falta de pantalones para mantener a su hijo, entre otras cosas. Pleitos con una de sus exparejas. Cuando se sugirió que su ex Yanixan andaba con un transexual dijo. Pobrecito por las noches cuando tenga que hacer esas monstruosidades. Tronó contra Jenny Rivera. La BD cubana disparó su artillería contra Jenny Rivera llamando a la ballena en 2011 durante un encuentro con la prensa tras la presentación de la pieza teatral perfume de Gardenias en la capital mexicana. Escupea reportera. En el 2010, Niurka escupió a Carolina Sandoval cuando le preguntó sobre su relación con su entonces novio Eduardo Antonio. Tras el incidente, Marcos aseguró que él era el amor de su vida. Las propuestas de matrimonio más desastrosas y originales de los famosos. Las bodas de los famosos suelen ser festejadas por todo lo alto, pero antes de llegar al momento al que se dan el sí para siempre, tienen que pasar por la propuesta de matrimonio. Curiosamente, no todos los famosos han tenido la mejor de las suertes a la hora de planificar el gran día en que dan ese primer paso. Te presentamos a algunos de los famosos a quienes la propuesta no se les dio tan fácil. George y a Mark Loney. En una cena romántica hecha en casa, Cloney dice que tenía todo planeado, pero que el proceso fue de aproximadamente 25 minutos, contó a Ellen de Géneres. Lo tenía todo listo, programado, y también la canción se acercaba y se levanta para ir a lavar los platos, cosa que nunca ha hecho. Y yo pienso, ¿qué estás haciendo? Y ella regresa. Y finalmente dije mira, apagué la vela y dije que creo que el encendedor está detrás de ti. Ella estira la mano y saca la caja, y yo tenía el anillo allí, y ella lo saca, y lo mira, y dice. Es un anillo, como si alguien solo lo hubiera puesto ahí otro momento. La actriz cuenta que la propuesta de matrimonio de su esposo Brian en una romántica playa hawaiana les costó el anillo ya que se les cayó en la arena. Ops. Channing Tatum y Gena Dewan. Le dije que no creía en el matrimonio ni en que pudiera casarme. Ella comenzó a llorar mientras que yo me daba cuenta de que Uce no me sentía bien con lo que le había dicho, así que le pedí matrimonio eventualmente. El actor le hizo la propuesta en Maui, Hawaii. La pareja anunció su separación el pasado 2 de abril. Maté un con Auge y Camila Alves. Era Navidad, y la familia se aprestaba a abrir los regalos, así que puse el anillo en una caja de regalo. Cuando lo vio, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Para Camila fue extraño al principio, pero después aceptó. Aunque pasaron unos minutos, su esposa le dio el sí. Will Smith hijada Pinkett Smith. Sencillo, sin toda la pompa, y con el humor que caracteriza a Will Smith. Solo estábamos ahí, tratando de dormir. La vi y le dije, ¿Qué onda? ¿Te quieres casar conmigo? Nada planeado. Sin anillo, sin la clásica propuesta. Ella dijo que sí. Kim Kardashian y Chris Umbries. Aunque su matrimonio solo duró 72 días, el ex de Kim se esmeró al esperarla, con un anillo valorizado en 2 dólares millones, en su cuarto de hotel con una inscripción en el piso formada con pétalos de rosas rojas. Will you marry me? Katy Perry y Roussel Brandt. La cantante Katy Perry y su ex esposo Roussel Brandt se comprometieron de una manera bastante espiritual durante sus vacaciones a la India. Durante su estadía en el hotel Taj Rambat Palace, en Jaipur, Brandt planeó la romántica propuesta en un jardín iluminado por velas al que subieron en una carreta jalada por caballos. Luego de retirarse unos segundos, el comediante regresó montado en un elefante desde el cual hizo la pregunta. Katy Olmes y Tom Cruise. Nunca he estado en la Torre Eiffel. Es París, es un lugar hermoso y romántico. Muchas personas pierden la cabeza y el corazón en París, con estas palabras Cruise reveló a la prensa que se había comprometido con Katy desde en lo más alto de la famosa torre en la ciudad del amor. Heidi Klum y Seale. A solas en un glaciar a 14.000 pies de altura en Whistler, Canadá, fue donde el cantante de Soul, Seale, le dijo a Heidi Klum que quería casarse con ella. Luego fueron acompañados de familiares y amigos en una recepción en un iglú. Eugenio y Alessandra. El comediante mexicano le dio la sorpresa de su vida a su ahora esposa, Alessandra Rosaldo, mientras almorzaba con su papá en un restaurante de la capital mexicana. Mientras comía con su padre cómplice de Derbez la cantante y actriz escuchó un sonido de gaita. Volteé y vi que venía como una compañía de teatro y llegan directo al restaurante y empezaron a montar su obra. El príncipe de la obra encubierto con una máscara era Derbez, quien vino a probarle la zapatilla a su princesa, fue entonces cuando Rosaldo supo que había llegado el día. Los pasaportes más poderosos del mundo. No hay cosa más engorrosa a la hora de viajar que tener que acudir a un consulado a pedir visa para poder entrar a un país. Por eso, los países cuyos ciudadanos pueden viajar por el mundo con mayor libertad se considera que cuentan con el pasaporte más poderoso. El portal Passport Index elabora una lista de pasaportes en base a los requisitos que se exige a sus portadores, en términos de visas y permisos, para visitar el resto de países del mundo. El resultado es esta lista de los pasaportes más poderosos. Australia. Los australianos pueden usar su pasaporte en 156 países sin visa, empatándolo con 3 países más en la séptima posición de los pasaportes más poderosos en el mundo. Grecia. Un pasaporte griego te da la habilidad de visitar 157 países, sin tener que pedir una visa lo coloca en la sexta posición. Estados Unidos. La nación más poderosa en el mundo cuenta con el quinto pasaporte más poderoso en el mundo empatada con 4 países más. Reino Unido. En el 2015, el Reino Unido contaba con uno de los más poderosos. Sin embargo, ahora baja a la cuarta posición debido a que otros países están siendo menos estrictos con los requerimientos para las visas. Portugal. Los portugueses pueden visitar 159 países alrededor del mundo sin tener una visa lo que los pone en la cuarta posición de los pasaportes más poderosos. Francia. Empatado con Italia está Francia cuyo pasaporte permite que sus ciudadanos visiten 160 países sin visa. Italia. Italia empata la tercera posición junto a Finlandia, Suecia y Dinamarca. Alemania. Los alemanes ocupan el segundo lugar con el pasaporte más poderoso del mundo con acceso a 161 países sin necesidad de visa. Corea del Sur. Empatando con Singapur, Corea del Sur ahora cuenta con el pasaporte más poderoso del mundo. Singapur. Con acceso a 162 países, los residentes de Singapur ostentan el título de ser los portadores del pasaporte más poderoso en el mundo. Mira los 10 de abril del 2018. Adamari López se reencuentra con Marco Antonio Regil en la inauguración del nuevo Telemundo Center en Miami, Ariana Grande divirtiéndose como niña en Disneyland, Scott Disick y Sofía Richie llegando a cenar a un restaurante en Malibu y más fotos de los famosos Mira los. Viejo amor. Adamari López y Marco Antonio Regil se reencontraron en la inauguración del nuevo Telemundo Center, estrenando casa y estudios de grabación, desde donde ambos, que alguna vez vivieron un fugaz romance, conducirán la nueva etapa del matudni o un nuevo día. Mágica diversión. La cantante Ariana Grande se divirtió como una niña durante su visita a Disneyland en Anaheim K. Amigos y hermanos. ¿Qué le habrá estado enseñando Jerry Rivera a su hermana Fuleika Rivera en su teléfono? Los hermanos Rivera se divirtieron a lo grande en la inauguración del nuevo Telemundo Center, en Miami. Preocupado. Luego que un hombre colapsara debido a las altas temperaturas en Los Ángeles, el cantante canandiense Justin Bieber hizo un alto para preguntar sobre el estado de salud del sujeto. Estrenando casa. Jimena Duque, Isk. Kike Usales y María Celeste Ararás posaron muy sonrientes en la inauguración del nuevo Telemundo Center. ¿Por qué la mala cara? Tal parece que Scott Disick y Sofía Richie no estaban contentos con la presencia de los paparazzi que anhelaban tomar su fotografía en un restaurante en Malibu. Bellezas mexicana. Durante un receso de las grabaciones del show de televisión hoy, la guapa presentadora del tiempo, Janet García, Isk. Se tomó esta foto del recuerdo con la conductora de Pequeños Gigantes, Univision, Galilea Montijo. Foto del recuerdo. La bloguera colombiana Laura Sánchez, Isk. Se tomó esta foto del recuerdo con la abogada cubana Ana María Polo en la inauguración del nuevo Telemundo Center. Tras bastidores. La actriz afrolatina Aliyah Moulden posó muy sonriente junto a Addison Witt, Anthony Young y Neko Sparks, de Isk. Ader. En el set de la segunda temporada de la serie de Amazon, Chosenkin Origins. Regia. Guapísima lució la actriz Sonja Smith en la inauguración del nuevo Telemundo Center, en Miami. Sonriendo para la foto. Muy sonriente se dejó ver la actriz Erika Buenfil en la entrega número 35 de los premios de la agrupación de periodistas teatrales, que se llevaron a cabo en el Centro Teatral Manolo Fábregas en la capital mexicana. Mira los 11 de abril del 2018. William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfrutando con sus hijos de un partido de béisbol, Eva Longoria muy chigluciendo su embarazo, Eddie Klum presumiendo cuerpazo en Cabo San Lucas, Clarisa Molina y Lily Estefan tomándose un selfie y más fotos de los famosos míralos. Familia deportiva. El actor William Levy, su pareja Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Christopher y Kayleigh se dieron cita al partido de béisbol de los Miami Marlins vs. New York Mets, en Miami. Foto del recuerdo. Y luego de ver el partido, William Levy y su familia se tomaron esta foto del recuerdo junto a Derek Heter. Vacaciones en pareja. Cuerpazo lució la model o alemana Eddie Klum en la alberca de un hotel en Cabo San Lucas, donde disfruta de unos días de vacaciones con su pareja. Radiante. Eva Longoria muy sonriente y luciendo su patita de embarazada a su llegada al programa de televisión Jim y Kimel Live. ABC, en Los Ángeles. Foto del recuerdo. Lily Estefan, Izc. Tomándose un selfie con Clarisa Molina en el programa El Gordo y la Flaca, Univision. Fan del béisbol. El actor Brad Pitt muy emocionado en el partido de Los Ángeles Dodgers vs. Oacland Athletics. En Canes. Gael García Bernal y Paulina Dávila en el fotocad de la película Aquí en la Tierra, en el festival de series de Canes. Visita estelar. La cantante Cardi B, quien hace unos días reveló que está embarazada, visitó los estudios de MTV TRL, en La Gran Manzana. Homar y al desnudo. Homar y Goiso presentó su libro autobiográfico Desnudo a Lily Estefan y Carlos Calderón en El Gordo y La Flaca, Univision. Amor Canino. La actriz Amanda Seyfried posó con este bello cachorrito en una gala a beneficio de los animales que se llevó a cabo en Nueva York. Mira los 12 de abril del 2018. Angélica Vale y su familia en la presentación de Y Mañana Será Otro Día, Selena Gómez Guapísima en la presentación de la cinta animada Hotel Transilvania 3. Summer Vacation, Jennifer López con el rostro cansado, María Carey celebrando el cumpleaños de su novio y más fotos de los famosos Míralos. Familia feliz. Angélica Vale, Izc. Con su mamá Angélica María y sus hijos Angélica Maciel y Daniel Nicolás en la presentación de la telenovela Y Mañana Será Otro Día, producción de Carlos Moreno que estrena este lunes por Televisa. Listos para el Mundial. Angélica Rivera acompañó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a recibir la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Rusia 2018 en la residencia oficial de Los Pinos, donde el primer mandatario manifestó su apoyo a la selección mexicana de fútbol. ¿Cansada? Con carita de cansada vimos a la actriz y cantante Jennifer López en un restaurante en Miami. Con la prensa. Selena Gómez se reunió con miembros de la prensa para hablar de su participación en Hotel Transilvania 3. Summer Vacation, en Culver City, K. En la cinta animada, la actriz presta su voz a Mavis, la hija de Drácula. Comodidad ante todo. El lente del paparazzi captó a la actriz mexicana Iza González luciendo un estilo cómodo y casual durante un paseo en Beverly Hills. ¡Feliz cumpleaños! María Carey, quien recientemente reveló que padece de trastorno bipolar, celebró el cumpleaños número 35 de su novio, Brillanta Naka, en un lujoso restaurante en Beverly Hills. Conexión espiritual. Muy sonriente se dejó ver el canadiense Justin Bieber saliendo de una iglesia en Beverly Hills. De estreno. Vimos a Anna Layewska en México de AF en la presentación de la telenovela y mañana será otro día. Llegaron los Avengers. Los protagonistas de Avengers. Infinity War, Paul Clementiev, Tommy Leston, Benedict Cumberbatch y Tomoyang, de ISC. Ader. Se reunieron con miembros de la prensa en Seúl para hablar de su participación en la cinta de Marvel. Atenta con sus fans. Jennifer Garner firmando autógrafos para sus fans neoyorquinos. Mira los 13 de abril del 2018. Diego Bonetta en la presentación de Luis Miguel, la serie, Justin Bieber dando un paseo a bordo de su lujoso auto, Britney Spears ataviada con un diminuto vestido que dejaba mucho a la imaginación, Sofía Vergara de compras en FT. La Uderdale y más fotos de los famosos Míralos. Llegaron los soles. Diego Bonetta, ISC. Y Juan Pazurita bromeando en la alfombra de la fiesta de presentación de Luis Miguel, la serie que será transmitida por Telemundo a partir del domingo 22. Acto vandálico. Justin Bieber paseando en West Hollywood en su Lamborghini. La frase Cachon Lee fue pintada en la puerta izquierda de su auto, Acto vandálico. ¡Bravo! El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi besando el premio que recibió durante los premios hecho 2018, que se realizaron en la capital alemana. Cautivando a su público. Y luego de recibir su premio, Luis Fonsi se apoderó del escenario de los premios hecho para interpretar uno de sus éxitos musicales junto a la cantante Lene Fischer. Rara aparición. Como muy pocas veces Eva Mendes y Rian Gosling fueron retratados juntos saliendo de un edificio en Los Ángeles. Look impactante. Todas las miradas se centraron en la cantante Britney Spears, quien llegó a los premios Glad Media, en Beverly Hills, ataviada con ese diminuto traje que dejaba mucho a la imaginación. Orgullo ecuatoriano. Los cantante Daniel Betancourt, Isk, y Michael platicaron con nuestra editora Noelia Castro sobre sus proyectos musicales durante su visita al programa People Beep, de People en Español. Linda pareja. Eva Longoria, quien pronto se convertirá en madre, dando un paseo en Los Ángeles con su esposo, el empresario mexicano José Pepe Bastón. Marcando la diferencia. Domingo Zapata se apoderó de las gigantescas pantallas de Times Square en La Gran Manzana. Durante dos meses se mostrará vídeos de 15 segundos con el arte y mensajes positivos del artista español. De compras. Sofía Vergara disfrutando de un día de compras en un centro comercial en FT. Lauderdale, FL. Desenchufados. Paco Ayala, Randy Brigg, Tito Fuentes y Mickey Huy Dobro deleitaron a su público durante el concierto Un Club G de Molotov, en la capital mexicana. Míralos 9 de abril del 2018. Justin Bieber se dobla el tobillo durante un partido de fútbol, Eiza González grabando escenas para Paradis e Illes en Barcelona, Courney Kardashian junto a su hija en un restaurante en Malibu, la cantante Camila Cabello firmando autógrafos para sus fans y más fotos de los famosos Míralos. Ouch. Durante un juego de fútbol, el cantante canadiense Justin Bieber se resbaló y según reportes, se dobló el tobillo. Luz futurístico. Luciendo un atuendo bastante novedoso pillamos a la actriz mexicana Eiza González en el set de Paradis e Illes, en Barcelona. Con su pequeña, la estrella de telerealidad Courney Kardashian cargando a uno de sus hijos luego de disfrutar de un almuerzo en un restaurante en Malibu. Atento con sus fans. El actor Duane D. Rock Johnson causó furor en la premiere de la cinta Rampaje, en Shanghai. Firmas. Luciendo un abrigo poco común vimos a la cantante Camila Cabello firmando autógrafos en el aeropuerto Lax. A celebrar. Luego de confirmar su embarazo y mostrar su pancita en el show Saturday Night Live NBC, en Nueva York, Cardi B. Der. Se trasladó a Common Ground Nick para celebrar el lanzamiento de su nuevo material discográfico. Posando para la foto. El actor Jack Black y la cantante Miley Kirush se tomaron esta foto del recuerdo en la gala My Friends Place que se realizó en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles. Factor décimo. La cantante italiana Laura Pausini se dio cita a la presentación del show de televisión Factor décimo, en Madrid. Bellezas mexicanas. Lupita Jones presentó Mexicana Universal, concurso de moda que elegirá a la representante de México para Miss Universo 2018. Maletas en mano. El actor estadounidense George Clooney fue fotografiado por el ente del paparazzi saliendo de su hogar en la Gran Manzana. Parejas de famosos que tienen al menos 10 años de matrimonio y van por más. Estas parejas de famosos disfrutan de un matrimonio sólido, estable y, muchas de ellas, tienen más de 10 años juntos. Gloria y Emilio Estefan encabezan la lista. En el 2018, la cantante y el músico y productor cubano celebran 40 años de aniversario. El amor, la comprensión y la constancia podría ser la clave que ha mantenido unidos a estos matrimonios. Al menos, eso lo percibimos en los mensajes que se intercambian en sus redes sociales, en las entrevistas que conceden y en la forma en que se miran. El listado. Gloria y Emilio Estefan. Gloria y Emilio Estefan son de las parejas más sólidas del entretenimiento y la música hispana. La pareja, conformada por el músico productor y la cantante cubano-americana contrajo nupcias en el 1978. Es decir, Gloria y Emilio celebran este año 2018, 40 años de matrimonio. Roselyn Sánchez y Enrico Inter. Roselyn Sánchez y Enrico Inter tienen muchos motivos para celebrar en el 2018. Además, de estar enamorados de su hija Sebella y celebrar la llegada de su segundo hijo Dylan, este año la pareja celebra su décimo aniversario de bodas. Salma Ayek y Franso y Senri Pinaulz. Salma Ayek y Franso y Senri Pinaulz se unieron en matrimonio en el 2009, pero la pareja tiene más de 10 años de relación. La actriz y productora mexicana encontró en La Amor en el empresario de importantes casas de moda de lujo, con quien tiene a su hija Valentina Paloma, de 10 años. Caterines y Achoque y Miguel Baroni. Caterines y Achoque y Miguel Baroni están casados desde hace más de 20 años. La pareja de primeros actores colombianos, que son estrellas de Telemundo, contrajo matrimonio en el 1997. El matrimonio se profesa su amor en las redes sociales y se intercambian mensajes divertidos. Olga Tañón y su esposo Billy Denizart. Olga Tañón y su esposo Billy Denizart recientemente celebraron 16 años de casados. La pareja se complementa no solo en el hogar, sino también en la profesión. Denizart es productor y conduce la carrera de la mujer de fuego. El matrimonio tiene tres hijos. Raúl y Millie de Molina. Raúl y su esposa Millie de Molina son un matrimonio que hemos visto madurar frente a las cámaras. El presentador del Gordo y la Flaca, Univisión, comparte con sus seguidores en las redes, y a través del programa, sus viajes familiares, las cenas y las fiestas que hace junto a su querida Millie. Cristian de la Fuente y Angélica Castro. Cristian de la Fuente y Angélica Castro están unidos en matrimonio desde el 2002. La pareja de esposos tiene mucho en común. Ambos son chilenos, actores, modelos, practican deporte y están enamorados de su hermosa hija Laura. De verlos se siente el cariño y el respeto que se tienen. Caterine Fulop y Osvaldo Sabatini. Caterine Fulop y su esposo Osvaldo Sabatini hace unas semanas celebraron sus 20 años de casados. La actriz venezolana le escribió un emotivo mensaje a su marido. Hace 20 años, hoy como ayer, te amo. 3 de abril 1998. Son 20 años Oba, mi amor se me vienen a la cabeza mil frases de lo que siento por ti, expresó Fulop. Shaila Durcal y Dorio Ferreira. 10 años de matrimonio. Dorio Ferreira, eres el amor de mi vida Expo. Agradecida por tener un marido que me ama y respeta todos los días y con el que puedo crear un sueño de vida con aventuras y proyectos alucinantes. Juntos para siempre mi Flax. Te amo. Forever, le escribió Shaila Durcal a su esposo y representante, Dorio Ferreira, por motivo de su aniversario número 10. Andrea Legarreta y Eric Rubin. Andrea Legarreta y Eric Rubin están unidos en desde el 2000. El matrimonio, ella actriz y presentadora de televisión y el cantante y músico, celebran en 18 años de casados este año. Tienen dos hermosas hijas juntos. Amor fraternal. 6 famosos orgullosos de sus hermanos. Mucho conocemos de las celebridades, pero poco se habla de sus vidas familiares, o de sus bellos, parentosos y casi famosos hermanas o hermanos. Hay detalles que no pueden pasar desapercibidos en este Día Nacional de los Hermanos, por lo tanto te hemos preparado una lista con los hermanos más guapos de los famosos para comprobar que la buena genética sí corre en la familia. 7. Zuleika Jerry Rivera. El hermanito menor de la ex Miss Universo Zuleika Rivera está dando sus primeros pasos en las artes. Jerry fue presentado como uno de los jóvenes talentos en la cadena Telemundo. Hola, Jerry. Jerry, de 24 años, nació un 15 de septiembre en Puerto Rico y, como buen boricua, representa a su isla del encanto y el lugar donde nació con gran orgullo. Alejandra y Miguel Ángel Espinoza. La presentadora mexicana, Alejandra Espinoza, y su hermanito Miguel Ángel son como dos gotas de agua. Pero lo mejor de todo es que se llevan de maravilla. Miguel es todo un modelo. A sus 22 años, el hermano menor de Alejandra hace ejercicio a cualquier hora del día. El mexicano ha compartido que para él no existen los días libres. ¡Qué dedicación! Gaby y Andrena Espino. Son dos gotas de agua. Andrena Espino es la única hermana de padre y madre que tiene la actriz venezolana. Andrena, la publicista. La diseñadora gráfica y publicista. Su agencia en Estados Unidos es responsable del éxito empresarial de la actriz ya que se encarga de desarrollar la marca que tiene Gaby. Carolina y José Osorio Balvin. Carolina Osorio Balvin es la hermana menos del cantante J. Balvin. Al igual que su hermano, la joven es una sensación en las redes sociales. Caro derrocha sensualidad. Se supo de su existencia a raíz de que J. Balvin publicara una foto junto a ella. Desde ahí los rumores no se hicieron esperar y los medios la identificaban como la novia del regaetonero. Ante esto el colombiano salió desmentir la información y aclaró que era su hermanita. Enrique Iglesias y Ana Boyer. Ana Boyer, de 26 años, media hermana del cantante español Enrique Iglesias, tiene en su poder los títulos universitarios de derecho y de administración y dirección de empresas. Ana la modelo. El modelaje se convirtió en una nueva faceta para la joven, que le gusta mantener un bajo perfil ante los medios de comunicación pese a la fama de su hermano y su mamá, ahora pareja del escritor Mario Vargas Llosa. Kathy Oliver Hudson. La actriz estadounidense tiene un hermano mayor, Oliver, de 41 años, que triunfa de igual manera en Hollywood como estrella de las series Nashville, ABC, y Screamquets, Fox.